Con esta elección de segundo grado queda por finalizada la instancia que comenzó en noviembre del año pasado con las elecciones de jóvenes. En esta oportunidad votaron 87 de los 100 convencionales que estaban habilitados a hacerlo. Esto porque varios se encontraban fuera del país o lejos de las capitales departamentales donde estaban ubicados los circuitos. El sublema Juventud Republicana que corresponde a vallistas obtuvo 46 votos por lo que triunfó en las elecciones de jóvenes, mientras que Espíritu Nuevo de Ciudadanos consiguió 40 votos quedando así posicionado en segundo lugar. Como resultado de la elección ingresarán al Comité Ejecutivo Colorado Juan Carlos Ambrosoni por vallistas que pertenece al grupo del ex intendente de Salto Germán Coutinho y Emiliano Rodríguez de Canelones perteneciente al sector del senador Adrián Peña. Al ingresar dos jóvenes de diferentes sectores al CEN no cambian las actuales mayorías. Los jóvenes asumirán en sus cargos después de semana de turismo. Además se eligieron a los 19 delegados de los comités ejecutivos departamentales.